2-0 Logan Aldocibi, de Lugarcio para Roger Martínez, ganó Curvelo, la saca Milo, la recibe Lamberti, el cambio de Lamberti muy bueno, Secafien, pasó Canever, viene Secafien, encara Secafien a Ramiro Carrera, sacó el rebate, Secafien dio rebote el arquero Andrada, Andrada una vez más, lo tuvo el Pepe luego del rebote que dio el lobo a Andrada, y el remate de San.